Por más diferente nos tornamos, más necesitamos de los otros. Esa socialidad de base cooperativa no anula el sustituimiento a la individualidad, así como la individualidad no impide el mantenimiento de cierto grado de socialidad social. Ambas cosas son posibles. Esta presentación del fenómeno del individualismo es una presentación optimista. Es decir, hay una perspectiva positiva del fenómeno del individualismo. Pero, sin embargo, en el propio libro de 1893, Durkheim comienza a presentar algunos indicios, algunas señales, que permiten pensar que no siempre la división del trabajo y el desarrollo técnico, el progreso técnico, como se llamaba el conocimiento, no necesariamente conduce a una mayor felicidad de la persona. Fíjense que la división del trabajo es un libro que tiene dos partes, dos libros, en estos volumen. Este es el volumen 2, y en el capítulo 1 del volumen 2, se titula Los progresos de la división del trabajo y los de la felicidad. ¡Gracias!